El presidente de Estados Unidos con el hielo hasta aquí. Tapado de nieve. La nieve hasta aquí. Y el aeropuerto de Nueva York con no sé cuántos metros de nieve y los aviones sin poder salir. Y aquí calor y allí frío y allí. Como si fuera una bomba nuclear. Esto es horroroso. De verdad, ¿eh? Yo no digo nada, pero el hombre está acabando con la naturaleza, ¿eh? Ahí lo que hay que plantar árboles en vez de cortarlo y no sea tantas cosas por lo alto y arreglar el planeta, este, tierra, ¿eh? Donde estamos nosotros, mira, redondito como este. Sí, como este. Mira, esto está bien para hacer espiritismo, las mesas. Bueno, tengo coraje por muchas cosas. Bueno, a ver. Tú sabes que yo leo mucho y me entero de muchas cosas. Ahora, ¿por qué tienes coraje? Mira, tengo coraje porque hay muchas artistas frustradas en que le tienen mucha envidia a Carmen Sevilla. Ah, sí, desde luego. Sí. Y la ponen de vieja, la ponen de gorda, la ponen de lo que le dan la gana. Y no saben que yo hace muchos años que conozco a Carmen Sevilla. Y Carmen Sevilla, retirada, no retirada, ha tenido siempre una luz especial. Es verdad. Lo que haga a Carmen Sevilla le interesa a la gente. Y además es muy buena gente, muy buena compañera, porque conmigo se portó. Cuando fuimos juntas a México y a Buenos Aires, conmigo se portó, bueno, como si fuera una segunda madre de bien. Es decir, mucho mejor se portó conmigo que muchas, muchas, que no miento, que están más apegadas a mí, que no se portan así. Porque a mí, cuando yo fui con ella, no me conocía nadie en América, porque era el principio de mi carrera. Claro, la conocían a ella. Claro, la conocían a ella y le hacían una entrevista a ella y decía, ya no, no, primero házsela a ella, que son detalles que otras no tienen, que están siempre pendientes a ver quién cierra, a ver quién abre. Las equivocaciones, lo que tú quieras, que está gordita, pero ella tiene una cara muy mona. Y ha sido muy guapa. Y sobre todo que tiene una luz que a la gente lo que hable o lo que diga le cae superior. Muy buena gente. Y yo de verdad estoy muy contenta de que ella haya salido un poquito del campo y se haya puesto ante una televisión. Y además no se ha puesto ni silicona en los labios como otra ni nada. No, porque hay que ver, hay que ver la gente ahora desde la Kim Basinger, ¿cómo se llama? Kim Basinger. Así se dice, ¿no? Yo no lo sé decir. Que todo el mundo quiere ponerse unas morcillas aquí, que hay alguna, que las veo en fotografía, en fotografía y de verdad son dos morcillas coloradas y puestas. ¿Y a ti qué te parece de la obra esa que van a hacer de Rocío Jurado y de Ortega Cano? Bueno, mira, yo no quiero decir... A mí me parece, es un ridículo. Yo no quiero decir nada, pero yo si fuera Rocío Jurado no la dejaría. Yo tampoco. Que me perdone Pepe Rubio, me perdone Maruja Díaz, me perdone el señor que la va a escribir. Alonso Millán. Alonso Millán. Pero creo que es un romance que está empezando y que la señora Rocío Jurado tiene una gran importancia. Y además que todo el mundo tiene derecho a enamorarse y todo el mundo tiene derecho a vivir a su vida. Y si quieren hacer el romance, que lo haga la misma Rocío Jurado. ¿Pero por qué lo van a hacer? No, ellos mismos. Pero si es que tampoco, si eso depende... Es una cosa de la vida. Claro, a su vida privada no tienen por qué meterse en la vida de los demás. No, no, es que de verdad hay un maremango que yo me pongo negra, Lolita. Por eso de verdad digo cómo me la maravillaría yo y con mis fémes antiguos atormenta pastigo y no menearse y chinaquero me pille un tren. Porque es que de verdad la cosa está que no se puede. Agua la verdad, Lolita. Con sabor a Lola, brillan las estrellas.